Primero, ¿qué significa ser primero del grupo y tener el puntaje perfecto? Bueno, es muy importante, estamos muy contentos con la labor realizada, pero bueno, hasta acá ya no significa nada más. Ahora comienza una nueva Copa América, es partido único y lo importante es levantarse bien el día del próximo partido. ¿Qué ha logrado en tu carrera? Y te hago la última, ¿sí que puedes jugar con Dubán en el mismo equipo? ¿Puedes decir que pueden alinear de entrada? Yo sé que eso le corresponde al técnico, pero ¿es cómodo para vos? Sí, le corresponde eso al entrenador, él tiene que decidir y es una decisión que va a tomar con base en el rival que se vaya a jugar y lo que él crea conveniente para Colombia. Ames, lo tenías en el penal, era tuyo, ¿no? No te lo sacaba nadie. Sí, era mío, era mío, pero bueno, al final como yo ya dije, el VAR está para hacer justicia y ya está. Bueno, me dijiste que Uruguay o Chile da lo mismo, pero ¿qué virtudes le reconoces a Chile, qué virtudes le reconoces a Uruguay? Son dos equipos grandes, dos equipos jodidos que siempre juegan bien, que saben jugar cuartos, semis. Yo creo que va a ser duro y yo creo que para todos va a ser bueno verlo porque va a ser un partido bueno. La última, sobre tu futuro. ¿Dónde pinta? Porque te quieren en Nápoles, se habla mucho de tu vuelta a Real Madrid. ¿Tenés alguna preferencia? No sé, estoy viendo a ver dónde voy. Yo creo que solo Dios sabe y ahora estoy tranquilo. quiero hacer una buena copa y poder ayudar para que todos ganen. Ya te la hice esa, así que si salís campeón me la respondes. ¿Te parece? ¿A dónde te vas? Dale, dale. 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 Dale, dale.